¡Suscríbete al canal! 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 hay otro vale esto pues para subir pero tengo que subir ahora tengo que ir a por el tío aquel venga buen hombre estos muertos del tormento de los dioses su carne ha contaminado los fuegos del olimpo y la ha envuelto con el poder de los titanes estas cenizas te darán una gran fuerza gratos y llévalas contigo para derrotar a tus enemigos supuestamente hemos conseguido más fuerza no sé si esto se va a ver reflejado de verdad tenemos que ir hasta allí ¿no? vaya que vamos la furia de los titanes vale ostias ostias que espada tenemos aquí de repente ¿no? mira, mira, mira una locura ¿no? vale, vale esto es como la ira de los dioses pero evidentemente no es la ira de los dioses porque ya no tenemos la ayuda de los dioses lo que tenemos es el apoyo de los titanes bueno aunque no tengamos el apoyo de las titanes porque el titán de ahí dentro no lo teníamos nos ha ayudado le hemos robado el poder de vida y ahora y ahora sube, sube sube, sube y es por aquí ¿no? por aquí, es por aquí, es por aquí vale cuadrado, patada rápida ya empezamos con esta gente ya, 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 ya que ha pasado? que ha pasado que ha pasado leo, 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 leo no, rápido, rápido, rápido venga, por lo que voy a hacer tú, para acá para y tú para está guapo como van por arriba de la cadena Solo tres Es facilito Yo he estado aquí No sé cuándo ¿Por qué es así amarillo? Orbes de furia de los titanes Oh, vale, son orbes nuevos Para cargar la furia de los titanes Anda, y este símbolo es de... Vale, qué guapo, ¿no? ¿No viene nadie? Sí, pero ya me he gastado la mitad Y no he hecho nada Bueno, me lo voy a fundir sin hacer casi nada Pues sí, me lo he fundido sin hacer casi nada Pero creo que habría que activarla para abrir la puerta Por lo menos tenía el símbolo Vaya Entiendo yo que sí ¿Esto qué? ¿No llevo? ¿Qué puedo guardar? Voy a guardar la partida Pero antes hay que matar a estos Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Están muertos? Vamos a guardar Y entiendo que ahora donde vamos es a por pedazo Entiendo yo ¿Qué digo yo? ¿Otra vez hay que volver por ahí? Vale, espérate, espérate Que... Tiene que esto se aquí a molestar un poquito Tío Pero no hace falta golpear tanto, ¿no? Un par de golpes y lo tiras Ahí, ahí, ahí Venga tú Para tu casa Ahora Uf, menudo giro, ¿eh? Ya sabéis Cuando hay enemigos Quiere decir que vas bien Así que Estoy yendo bien Tengo que volver O tengo que hacer básicamente El camino de vuelta Hasta llegar a pedazos ¿Venís? Dale, dale, dale ¿Y tú? Vale, nos hemos puesto ya en 5.000 orbes, ¿eh? Creo que si el juego no me avisa Es que no tengo nada para mejorar Joder Creo Tiene que bajar Ahí La música, tío Me encanta la banda sonora del juego Me gusta bastante, tío La música esta también La del primer juego también me parecía muy buena Música así, súper épica, ¿no? Estoy subiendo Entiendo que sí, ¿no? ¿Sí? Eh... Sí, vamos a pensar que sí Vale, ya me va sonando Me va sonando Ahora aquí tenemos otro pegazo Vale, lo que sigue Es que no sé qué tengo Lo que voy a hacer de aquí Vale, se me ha cargado la furia de... Le he subido el dedo, pero... ¿Qué hacemos con eso? Me ha quedado el resto igual Vale, igual he perdido mucho el tiempo, ¿no? Ah, vale, vale Golpeándole se me carga rápido ¿Y ahora qué? Le he subido toda la mano Ah, no, que se cae al tiempo Vale Vale Ahí está, mi querido Pegaso Vámonos, anda Venga, ¿a qué? ¿Te ha hecho daño al titán este de mierda? Uf, uf, uf Ojo con la margen que voy a llevar Uy, uy, ¿esta música? ¿Y ese silencio? ¿Qué es el silencio? ¿Qué es el silencio? Hemos salido, pero ojo Nos hemos llevado el poder de un titán Kratos Contempla la isla de la creación Hogar de las hermanas del destino Aquí comienza el camino Hacia tu verdadero destino La isla está llena de peligros Fue creada para evitar Que alguien pudiera llegar A las tres hermanas Del destino El poder de las hermanas Te permitirá volver al momento Cuando Zeus te traicionó Y mató Cambiando así tu destino Y el destino de otros Vale Eh, vale Puedo activar la predicción de Tifón ¿Eh? Es hostia azul Eh, 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 eh Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Madre mía Tú ves todos los grifos ¿Eh? Vale, vale Me he ido cargando unos cuantos Hombre, entiendo que voy a ir recuperando más que así los mato No, porque Que no, ya me dirás Va a llegar un punto en el que no me puedo hacer nada Estoy disparando ahí Ya no paro de disparar ahí Vale, claro Si los tengo así cuerpo a cuerpo Puedo Puedo golpear Tú, tú, tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parto La casa que largo Venga, venga, venga Venga Tú, tú, tú A ver, me ha dado Pero yo lo estoy disparando en algún lado A ver Lo habéis me ha dado, tío Pero si yo lo estoy disparando ¿Y qué pasa? ¿No hago nada? Hubiera de chocarme de frente, tú Está loco Está loco El grifo este, tú Mata a este Mata a este Vale Vale, mata a ese Sé que tenemos ahí delante Tío Joder Vale, tengo que hacer esto para esquivar Joder, tío Me estáis tocando los huevos Pero una barbaridad Estáis tocando los huevos Es una barbaridad Tocad Tocad Vamos, mira Pues parece que ya no va a hacer falta que venga Sí, 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 sí Si hace falta Si hace falta Vale, esto parece que mete más duro No te vayas No te vayas tan lejos Vale Es que me parece increíble una cosa Es que cuando yo le disparo Le da igual Y me sigue atacando ¿Sabes? Pues porque no le estoy dando ni una Porque se está moviendo Puede ser también ¿Y esto? Bueno Vale Eso no me da, tío Pero ¿por qué le estoy dando? Ah, vale, vale, vale Que esto tiene que pasar así ¿Sabes? Hostias Hostias, que no me lo esperaba Vale Venga Venga Me recoge pegado solo Ah No Vamos directamente al suelo A... Y sin matarse No, y sin nada Uf Espectacular, ¿no? Espectacular Vale, para arriba Vale, pues hemos llegado a la isla El templo de Lakesis No sé quién es Lakesis Pero vale Estamos en su templo Vale Gánchate, gánchate Vamos, vamos, vamos Hola Punto de guardado Y es por aquí Voy a asomarme Por el otro lado Voy a rodear esto A ver si Voy a hacer algo Por el otro lado Las escaleras son esas Supongo para subir ¿Vamos por aquí? Eh Un ojo y una pluma No, pinta Ah, pues no Bueno, pues nos hemos llevado Al menos una pluma Oye, yo no he mirado esto de ¿Puedo subir algo? Ah, pues sí, sí que puedo subir No me veis al juego A ver Las hojas Atenea Entiendo yo que en algún punto Vamos a encontrar Unas espadas mejores que esta Pero Hasta que eso ocurra Igual Sí que nos renta Subirla, ¿no? Bien Igual nos renta Qué rápido se sube ahora Esto de nivel Gracias, por favor Era un fallo clarísimo Del primer juego Ah, ciclón del caos L1 cuadrado Triángulo, triángulo, triángulo Espíritu de Hércules Triángulo, triángulo cuadrado Valor de Hércules Vale, esas creo que las Que las conocemos ya Vale, lo siguiente 9500 Bueno, eso ya Creo que Eso ya no ocurrirá Eso ya no tiene miedo Vale, pues por arriba Saltando creo que va rápido Otra vez, tío Muchos enganches así En el techo Hombre Que me estás aquí esperando ya Buenas tardes ¿Puedo hacer el finishing? Vale Vale, simplemente es agarrarlo y matarlo No es No tienes que hacer nada espectacular Cuidado que hay Muchos por aquí Eh ¿Qué no vas aquí? Venga, ¿qué pasa? Vamos ¿Listo? Listo Estaba mirando por donde subir Hostias ¿Lo que son? ¿Son lobos, no? Me parecen lobos al menos Mira que estéis Mira que estéis Tocando Los Huevos ¿Qué más todavía? ¿Los lobos a estos? ¿Ahí? Venga ¿Verdad? Gracias ¿He escuchado a otro, no? ¿No? Ahora ha sido este que ha muerto Que ha hecho ruidos Me llevo esto Y Me llevo este otro Ahí hay vida Yo creo que de vida vamos bien ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Un ascensor? Sí Allí hay Una Una Plataforma ¿Esto es una palanca? ¿Me he pulsado a leer uno Para agarrar una manivela? Bueno, no es una palanca Es una manivela Vale, con esto Abro Atrás Vale Entiendo que ahora Tengo que ir rápido Para allá Y desde el otro lado No me deja agarrar la manivela No, porque si yo me pongo Ahora desde el otro lado Vale, pues déjame Déjame estudiar esto Déjame estudiar esto Porque esta se Cierra realmente rápido Aquí Aquí está faltando algo También está el ascensor Ahí no llevo la vida ¿Esto? ¿Puedo utilizarlo? Sí Voy a subir Igual hay algo arriba Yo aquí ahora mismo No estoy viendo nada Me hace falta algo Claramente para eso Esto no se puede mover Esto es un Están los esqueletos estos Pero no veo nada Que se pueda mover No, mira Los esqueletos se pueden romper Pero Pero eso no me sirve No hay nada aquí Que me pueda servir No hay nada Para agarrarlo No, para agarrar Están los jarrones esos Pero no se pueden mover Voy abajo de nuevo Igual hay algo abajo Yo no he visto Pero Si me ha quedado claro Que La plataforma abre eso Y que esto abre lo otro Eso me ha quedado A mí clarísimo Ahí me indica El joystick hacia atrás Sí, pero bueno Esto es lo que me está indicando Es que La mueble y me la tengo La mueble joystick hacia atrás Pero esto es Una fumada, ¿no? Esto habrá que No lo veo Eso no se rompe Y ahí no hay nada Lo que me pueda agarrar En plan Para moverme rápido Bueno Es que Es que ya puedo ir Yo todo lo rápido Que me dé la gana Que no, ¿eh? Hostia Me estoy quedando loquísimo Aquí, ¿eh? Me voy a quedar pillado Aquí en esta parte ¿En serio? No veo nada Que me sirva Para usar en la plataforma Además Que la plataforma termine Donde termine el recorrido De la manivela Esto no puede ser casualidad Esto tiene que estar preparado Para que tú lo hagas así Pero ¿Qué movimiento Tengo que hacer yo Para poder pasar Hasta el otro lado? ¿Locos o qué? No, que no, que no, que no Que ya puedo ir Yo todo lo rápido que quiera Que Vamos a ver Estoy quedando loco Estoy quedando loco Y de aquí no puedo moverme Y no hay nada aquí Para utilizar Porque esto se ve así Se ve así que es una roca Y tal Pero aquí no Deja de agarrar nada Aquí tampoco Cuatro sextos O lo que sea Esto en la pared pintado No No se puede interactuar Con ellos La lluvia no se puede romper Puedo activar La furia del titán Pero Me va a servir eso Para algo Es que estoy Estoy por parar aquí Tío Que no sé nada De verdad tío Me he quedado pillado En este sitio Pero es que No sé Si yo lo que tengo que hacer Es ir desde la plataforma Y cruzar antes de que se cerre la puerta Aquí no se nos ha fumado Algo muy gordo Yo creo que si lo que el juego Pretende es que yo llegue hasta allí No se nos ha fumado Algo muy gordo Pero es que ni con la furia No se deje la furia De velocidad En esto Es que esto no Esto no te da más velocidad Yo voy corriendo igual Porque esto da un poco Estaba pensando Digo Le pego con Le pego hacia allí Y lo dejo aquí Atrancado de alguna forma ¿Sabes? Pero no Tampoco es eso No cabes por aquí Tío Por este hueco Si cabe Pero el juego no está preparado Para que lo hagas así No sé Me voy a volver loco Si aquí no hay nada Tío Amigos míos Aquí no hay nada Y arriba Y arriba tampoco he visto nada Voy a hacer una pausa ¿Vale? Voy a hacer una pausa Mira, casi que dejo el episodio aquí En el siguiente Pasamos a esta puerta de los huevos ¿Cómo mierda es la puerta de esto? Nos vemos en la próxima Chao Game over Game over Game over Game over Game over ¡Gracias!